Viernes 5 de abril de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital 202-8519. Tipo, aislada. Cumplimiento de obligaciones fiscales. El acuerdo por el cual se emite la primera resolución de modificaciones a las reglas de carácter general que lo facilitan, no viola los principios de certeza y seguridad jurídicas. Legislación del Estado de Zacatecas. Hechos. En el juicio contencioso administrativo, una persona moral demandó la nulidad de las resoluciones por las que la autoridad hacendaría le impuso diversas multas porque incumplió con sus obligaciones fiscales. En términos del acuerdo por el cual se emite la primera resolución de modificaciones a las reglas de carácter general que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, publicado en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el 12 de mayo de 2021, se reconoció su validez, por lo que aquella promovió juicio de amparo directo al estimar que viola los principios de certeza y seguridad jurídicas, pues la Secretaría de Finanzas local tenía la obligación de emitir dichas reglas a más tardar el 31 de marzo de 2020. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el referido acuerdo no viola los principios de seguridad y certeza jurídicas. Justificación. Los artículos 101 bis, 101 ter, párrafo primero y 101 quinquies, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, prevén el deber de presentar el aviso y el dictamen del cumplimiento de las obligaciones de las personas contribuyentes. El artículo segundo transitorio del Decreto número 302, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales y hacendarías de dicha entidad, publicado en el periódico oficial local el 28 de diciembre de 2019, establece que para los efectos de las referidas obligaciones, la Secretaría de Finanzas debe emitir para su debida publicación en el citado medio de difusión, a más tardar el 31 de marzo de 2020, las reglas de carácter general relativas al cumplimiento, presentación y facultades de comprobación del dictamen fiscal. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en Revisión 416-2012, sostuvo que el contenido esencial del principio de seguridad jurídica radica en saber a qué atenerse respecto de la regulación normativa prevista en la ley y de la actuación de la autoridad. En materia tributaria debe destacarse el papel relevante que se concede a la ley como instrumento garantizador de un trato igual de todos frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, su importancia como vehículo generador de certeza y, desde uno negativo, su papel como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. Las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso. La primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplir con las previsiones del ordenamiento, y la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario es producto de la juridificación del fenómeno fiscal y su conversión en una realidad normada, la cual constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de seguridad a través del derecho. En ese contexto, el hecho de que la Secretaría de Finanzas emitiera las reglas de carácter general que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta el 4 de febrero de 2021, publicadas en dicho medio de difusión el 20 de febrero posterior, no implica que la persona contribuyente esté en estado de incertidumbre jurídica, pues mientras no se expidieran, su cumplimiento no podía ser exigible, ni mucho menos sancionable. Segundo Tribunal Colegiado del XXIII Circuito 2 de 9. Registro digital 202-8522. Tipo, jurisprudencia. Deducción de pagos a partes relacionadas o a través de acuerdos estructurados que recaigan en regímenes fiscales preferentes. La limitación prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta respeta los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria. Hechos, una persona jurídica, integrante de un grupo multinacional, promovió un juicio de amparo indirecto en contra del artículo 28, fracción 23, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que no serán deducibles los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. La empresa planteó, entre otras cuestiones, que el contenido de la norma le causa inseguridad jurídica y afecta el principio de legalidad al habilitar al servicio de administración tributaria que emita las reglas para la modulación de la restricción. El juzgado de distrito decretó el sobreseimiento porque consideró que la empresa no demostró ubicarse en los supuestos de la norma. Un tribunal colegiado de circuito revocó el sobreseimiento y remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio Jurídico El artículo 28, fracción 23, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a limitar la deducción de pagos a partes relacionadas o a través de acuerdos estructurados que recaigan en regímenes fiscales preferentes. Respeta los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria porque permite a las personas contribuyentes saber a qué atenerse con su contenido normativo y es permisible que los aspectos secundarios del funcionamiento de la norma se contengan en disposiciones de menor jerarquía. Justificación El precepto reclamado señala con claridad cuando son deducibles los pagos efectuados a partes relacionadas sujetas a regímenes fiscales preferentes, sin que sea indispensable que se definan todas las palabras o conceptos, como lo es, lo que debe entenderse por actividad empresarial, contar con personal y activos necesarios, ya que la lectura integral del precepto permite a las personas contribuyentes saber a qué atenerse con el contenido de la norma. Además, el principio de legalidad tributaria tiene su núcleo en que los elementos esenciales de la contribución se contengan en la ley y permite que elementos secundarios puedan regularse en disposiciones de menor jerarquía, como las reglas de carácter general que expida el servicio de administración tributaria, por lo que el hecho de que en el precepto reclamado se incluya la cláusula habilitante para que tal dependencia expida las reglas para normar aspectos secundarios de la deducción. Respete el principio de legalidad tributaria y no cause inseguridad jurídica que en una disposición reglamentaria se dispongan los pormenores para la operación de la norma. Primera Sala 3 de 9 Registro Digital 202-8523 Tipo Jurisprudencia Deducción de pagos a partes relacionadas o a través de acuerdos estructurados que recaigan en regímenes fiscales preferentes La limitante en la Ley del Impuesto sobre la Renta respeta el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos Una persona jurídica, integrante de un grupo multinacional, presentó demanda de amparo indirecto en contra del artículo 28, fracción 23, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que no serán deducibles los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. La empresa planteó, entre otras cuestiones, que la limitante a la deducción causa que contribuya a partir de una base irreal o que afecta al principio de proporcionalidad tributaria. El juzgado de distrito decretó el sobreseimiento porque consideró que la empresa no demostró ubicarse en los supuestos de la norma. Un tribunal colegiado de circuito revocó el sobreseimiento y remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico La limitante a la deducción de pagos a partes relacionadas o a través de acuerdos estructurados que recaigan en regímenes fiscales preferentes Respete el principio de proporcionalidad tributaria porque permite reconocer la verdadera capacidad de las personas contribuyentes Justificación El hecho de que el artículo 28, fracción 23, de la Ley del Impuesto sobre la Renta condicione o limite una deducción al cumplimiento de determinados requisitos tratándose de pagos a partes relacionadas o a través de acuerdos estructurados que recaigan en regímenes fiscales preferentes Encuentra su justificación en evitar prácticas de elusión o evasión fiscal o bien, de traslado de capitales, beneficios o utilidades a entidades con regímenes fiscales preferentes Que si bien No constituyen paraísos fiscales, si representan una carga fiscal menor a la que se pagaría en México, lo que genera consecuencias de importante magnitud al debilitar la base grabable y propiciar una inadecuada distribución de los gastos públicos, incluso, la inminente consecuencia de una insuficiencia presupuestaria para cubrir las necesidades del país Si la deducción de los pagos efectuados a partes relacionadas sujetas a regímenes fiscales preferentes fuese ilimitada, permitiría que los contribuyentes trasladen las utilidades a otros países o territorios y con eso erosionen la base del impuesto en México, de manera que se dejaría de pagar impuestos sobre ingresos mediante una base tributaria con fines elusivos. Esto es, si se permitiera deducir los conceptos referidos sin sujetarse a la veracidad y demostración razonable de la operación, daría lugar a que el contribuyente pagara un impuesto sobre la renta de forma irreal al deducir conceptos que no corresponden exactamente a su verdadera capacidad contributiva. Primera Sala 4 de 9 Registro Digital 202-8541 Tipo Jurisprudencia Juzgar sin estereotipos de género Las personas juzgadoras deben abstenerse de usar frases o expresiones que entrañen sin estereotipos, ya que este proceder tiene el potencial de menoscabar el derecho de acceso a la justicia. Hechos El padre de una persona menor de edad solicitó la pérdida de la patria potestad porque la madre incumplió reiteradamente el régimen de convivencias que mantenía con su descendiente. Al dar contestación a la demanda, la madre expresó que se abstuvo de visitar a su hija porque tenía que interactuar con el padre de la niña, quien ejercía violencia familiar en su contra. El juez familiar concluyó que la señora no podía alegar este tipo de violencia porque nunca estuvo casada ni fue concubina del padre de su hija, de modo que no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 323-4 del Código Civil de la Ciudad de México, por lo que, al no haber demostrado una causa justificada para incumplir con el régimen de convivencias, declaró la pérdida de la patria potestad. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Apelación, en cuyo estudio utilizó expresiones discriminatorias y estereotípicas al concluir que el verdadero amor de una madre es más fuerte que el temor a cualquier situación que pudiera presentarse. En contra de esta determinación, la madre presentó una demanda de amparo directo en la que reclamó la inconstitucionalidad del referido artículo por considerar que transgredía su derecho a la igualdad y no discriminación, al impedirle alegar que su expareja ejercía este tipo de violencia en su contra. El tribunal colegiado negó el amparo, ya que a su parecer no era creíble que la quejosa tuviera miedo de que su expareja ejerciera violencia en su contra. Esa resolución fue impugnada por la quejosa a través de un recurso de revisión en el que planteó que el órgano colegiado no observó el deber de juzgar con perspectiva de género, ya que su resolución se basó en consideraciones subjetivas que la revictimizaron. Criterio jurídico, el deber de juzgar con perspectiva de género implica, entre otras cuestiones, que las personas juzgadoras deben abstenerse de utilizar frases o expresiones fundadas en prejuicios o estereotipos de género y hacer un constante examen sobre las ideas preconcebidas que pueden encontrarse involucradas en la controversia, ya sea porque forman parte de una creencia individual, están presentes en los hechos del caso o están contempladas en las normas jurídicas. Justificación. La labor jurisdiccional y las decisiones judiciales que de ella emanan deben estar libres de expresiones discriminatorias basadas en estereotipos y prejuicios de género, ya que estas ideas tienen la capacidad de distorsionar las percepciones y dar lugar a resoluciones subjetivas basadas en creencias preconcebidas y mitos sobre cómo deberían ser o cómo deberían comportarse las personas, según su género, creando expectativas que, de no cumplirse, parecen merecer cierto reproche. Legal. Esta situación puede comprometer la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, lo que impacta en el derecho de todas las personas a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, especialmente, de las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica, pues son quienes históricamente han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual. En consecuencia, las personas juzgadoras deben abstenerse de utilizar en sus resoluciones cualquier frase o expresión fundada en algún estereotipo o prejuicio de género que pueda desestimar la situación de violencia que vive una mujer por parte de su espareja y padre de sus hijos o hijas, ya que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de erradicar tanto las causas como las consecuencias de la violencia de género, evitando el uso de aquello que motiva la violencia o que se instituye como una forma de justificarla y que termina por obstaculizar su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Primera sala. 5 de 9. Registro digital. 202-8545. Tipo. Jurisprudencia. Normas que establecen la mecánica de los impuestos. No son susceptibles de someterse a un análisis de respeto al principio de presunción de inocencia, pues no están insertas en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Hechos. Mediante una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor el 1 de enero de 2022, el legislador definió en su artículo 4 o a que debe entenderse por actos o actividades no objeto del impuesto y precisó que tales actividades no son susceptibles de acceder a la mecánica del acreditamiento del impuesto al valor agregado trasladado. Después de presentar su declaración de impuestos con fundamento en la norma reformada, una empresa promovió un juicio de amparo indirecto en contra del decreto por el que se modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración mensual, con base en la que señaló demostrar que al calcular el acreditamiento del impuesto conforme al artículo quinto de la ley en comento, debió incluir las actividades no objeto, lo que distorsionó él. Resultado obtenido El Juzgado de Distrito del Conocimiento sobreselló en el asunto. La empresa acudió al recurso de revisión y un tribunal colegiado de circuito revocó el sobreseimiento y remitió el caso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico Las normas en las que el legislador establece la mecánica de los impuestos, así como las modalidades para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, no se insertan en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Este tipo de normas son emitidas en ejercicio de la potestad tributaria que se manifiesta en el poder del Estado para establecer las contribuciones, por lo que no se sujetan a un análisis de presunción de inocencia. Justificación La presunción de inocencia es un derecho fundamental, cuyo contenido debe modularse dependiendo del contexto en el que se aplique en tres vertientes. Uno, como regla probatoria. Dos, como regla de trato. Tres, como estándar probatorio o regla de juicio. Sin embargo, carece de aplicabilidad para analizar una norma fiscal que no guarda relación con el derecho sancionador. Lo anterior es así porque a partir del principio de separación de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las facultades otorgadas al legislativo, es claro que cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo acorde con los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción 4, constitucional. En tal sentido, el producto normativo es lo que se somete al análisis constitucional y no las razones dadas en su proceso de creación para justificar el cambio normativo de las normas fiscales que establecen aspectos relacionados con la mecánica de los impuestos y no la imposición de sanciones o penas y, por ende, no son susceptibles de análisis bajo el principio de presunción de inocencia. Primera Sala. 6 de 9. Registro digital 202-8563. Tipo, aislada. Sentencias de amparo. El artículo 196, párrafo primero, de la Ley de la Materia, al prever un plazo diferenciado en el amparo directo y en el indirecto para desahogar la vista con el informe de la autoridad responsable respecto de su cumplimiento, no viola el derecho humano a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. Hechos. Una persona impugnó en el recurso de inconformidad el acuerdo mediante el cual la jueza de distrito estimó que existía imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo indirecto, argumentando que había transcurrido el plazo de tres días que prevé el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que desahogara la vista con el informe de la autoridad responsable respecto a dicho cumplimiento, sin que realizara manifestación alguna. La persona recurrente consideró que el referido precepto viola el derecho humano a la tutela judicial efectiva, toda vez que restringe la posibilidad de realizar las manifestaciones relativas en un plazo menor al previsto para el juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el referido artículo 196, párrafo primero, al prever un plazo de tres días para el amparo indirecto y de diez días para el directo, a fin de que la persona quejosa desahogue la vista con el informe de la autoridad responsable respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no viola el derecho humano a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. Justificación. En primer lugar, el hecho de que el legislador haya establecido un plazo diferenciado de tres y diez días para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no implica, per se, una transgresión a la tutela judicial efectiva, prevista en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema. Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y formalidades dentro de los procedimientos, de tal manera que si bien el juicio de amparo debe ser un recurso judicial accesible para el interesado, a fin de resolver y ejecutar efectiva y fundadamente los asuntos planteados, antes deben verificarse los presupuestos legales previstos para tal efecto. En segundo orden, la definición de un plazo perentorio encuentra justificación constitucional y convencional, ya que permite brindar seguridad jurídica a los fusticiables en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, que redunda en el principio de saber a qué atenerse sobre la ejecución de una sentencia y, finalmente, en tercer lugar, la definición de un plazo perentorio para realizar manifestaciones respecto a la vista que se concedió a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable respecto del cumplimiento del fallo protector, no priva ni impide el derecho a obtener plena ejecución de las sentencias de amparo, pues conforme a los artículos 107, fracción 16, constitucional y 196 de la Ley de Amparo, las personas juzgadoras deben garantizar y verificar la plena ejecución de sus fallos antes de ordenar el archivo de los asuntos. Fue amortuab y uno colegiado del vigésimo séptimo circuito. 7 de 9. Registro digital, 202-8564. Tipo, aislada. Sentencias de amparo. El artículo 196, párrafo primero, de la Ley de la Materia, al prever un plazo diferenciado en el amparo directo y en el indirecto para desahogar la vista con el informe de la autoridad responsable respecto de su cumplimiento, no viola el derecho humano a la igualdad procesal. Hechos. Una persona impugnó en el recurso de inconformidad el acuerdo mediante el cual la jueza de distrito estimó que existía imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo indirecto, argumentando que había transcurrido el plazo de tres días que prevé el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que desahogara la vista con el informe de la autoridad responsable respecto a dicho cumplimiento. La persona recurrente consideró que el referido precepto viola el derecho humano a la igualdad procesal, toda vez que restringe la posibilidad de realizar las manifestaciones relativas en un plazo menor al previsto para el juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el referido artículo 196, párrafo primero, al prever un plazo de tres días para el amparo indirecto y de diez días para el directo, a fin de que la persona quejosa desahogue la vista con el informe de la autoridad responsable respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no viola el derecho humano a la igualdad procesal. Justificación. El plazo diferenciado referido se justifica en los juicios de amparo directo e indirecto por la finalidad que cada uno persigue, en atención al objeto de estudio y a su trámite. De ahí que la diferencia de plazos no hace inequitativo el precepto citado, pues atiende a una razón objetiva y obvia, por lo que no viola el derecho humano a la igualdad, reconocido en los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue amortuabuno colegiado del vigésimo séptimo circuito. 8 de 9. Registro digital 202-8572. Tipo, aislada. Tutela jurisdiccional efectiva. Para garantizar que el amparo indirecto se acorde con ese derecho, cuando la persona quejosa sea tercera extraña a juicio, la juzgadora puede reservar la admisión de la demanda respecto de las autoridades fuera de su jurisdicción, hasta que tenga certeza de su intervención en el proceso de donde derive la falta de emplazamiento. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contra la falta de emplazamiento a juicio y la orden de lanzamiento, desocupación y entrega de un inmueble de su propiedad, ostentándose como tercera extraña a juicio, razón por la cual sostuvo saber que sería lanzada derivado de un juicio tramitado en la Ciudad de México y, en consecuencia, señaló como autoridades responsables ordenadoras a todos los jueces y actuarios residentes en esa ciudad, además de señalar autoridades responsables ejecutoras en donde presentó su demanda. La persona juzgadora consideró que por economía procesal, tutela efectiva, no limitar la impartición de justicia y mayor beneficio, tendría por autoridades ordenadoras y ejecutoras sólo a las de la entidad federativa en que reside, hasta que recibiera sus informes justificados para comprobar su participación. Criterio jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que para garantizar que el amparo indirecto sea acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando la persona que josa sea tercera extraña a juicio, la juzgadora puede reservar la admisión de la demanda respecto de las autoridades fuera de su jurisdicción, hasta que tenga certeza de su intervención en el proceso de donde derive la falta de emplazamiento. Justificación El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas y, por ello, las reglas que regulan su procedimiento deben interpretarse a la luz del citado derecho humano. Luego, cuando la persona que josa aduzca ser extraña al procedimiento, dicha aseveración implica el desconocimiento de un proceso en donde se afectó su esfera jurídica al violarse sus derechos humanos de audiencia y al debido proceso. De ahí que resulte lógico que señale a todas las personas juzgadoras residentes en donde se tramitó el juicio. La legislación reglamentaria establece que el juez de amparo debe requerir informes justificados a las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, la existencia de las residentes en otra entidad federativa dilata el tiempo de tramitación del juicio, porque requiere de actuaciones especiales, que no necesitan las autoridades con residencia dentro de la jurisdicción del juez de distrito. Por tanto, si la persona juzgadora advierte que aplicar las normas adjetivas literalmente trae como consecuencia la dilación del procedimiento en el amparo promovido por una tercera extraña, puede válidamente reservar la admisión de algunas autoridades, condicionándola a la recepción de los informes justificados de las de su residencia, cuando ello conlleve un beneficio en la impartición de justicia como, por ejemplo, evitar el envío de múltiples exhortos, si a ningún fin práctico conduciría. Esa actuación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 9 de 9. Registro Digital 202-8573. Tipo. Jurisprudencia. Utilidad fiscal ajustada. La interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica permite entender ese concepto y la mecánica del cálculo que es utilizado para conocer el límite de la deducción de los intereses aplicables. Hechos. Una empresa inmobiliaria contrató financiamiento por el que paga intereses. En su declaración anual, únicamente pudo deducir de manera parcial los intereses de vengados ya que, a partir del año 2020, el artículo 28, fracción 32, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no son deducibles los intereses netos de vengados en cantidad superior a 20 millones de pesos y que cedan 30% de la utilidad fiscal ajustada. Inconforme con lo anterior, la empresa promovió un juicio de amparo indirecto en el que argumentó la inseguridad jurídica que le genera el concepto de utilidad fiscal ajustada, ya que para su cálculo se necesita conocer de manera previa la utilidad fiscal de la empresa, que a su vez involucra los montos deducibles por concepto de intereses. El juez de distrito negó el amparo y la empresa interpuso un recurso de revisión que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La interpretación del concepto de utilidad fiscal ajustada, establecido en el artículo 28, fracción 32, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es conforme con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues comprende la base para determinar el límite de la deducción de los intereses netos. Justificación. El artículo 9, fracción, de la Ley del Impuesto sobre la Renta describe el concepto utilidad fiscal al que se le aplica la tasa correspondiente para calcular el impuesto sobre la renta por pagar. Esa utilidad fiscal se obtiene de considerar los ingresos acumulables, menos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, PTU, pagada en el ejercicio, menos las deducciones autorizadas. Asimismo, el cuarto párrafo de la fracción 32 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define al concepto de utilidad fiscal ajustada que consiste en la utilidad fiscal calculada conforme al artículo 9, fracción y, más los intereses devengados a cargo del contribuyente, intereses por pagar, más la deducción de activos fijos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Tal concepto se determinará sin importar si se obtuvo ganancia o pérdida en el ejercicio. Así, la utilidad fiscal ajustada se obtiene a partir de dos series de cálculo. La primera parte de los ingresos acumulables, a los que se resta la PTU pagada en el ejercicio, menos las deducciones autorizadas, por lo que a partir de tales restas se obtiene la utilidad fiscal. La segunda serie de cálculo aplicable parte de tomar lo obtenido en la primera serie que es la utilidad fiscal, a la que se suman los intereses devengados a cargo del contribuyente, intereses por pagar, más la deducción de activos fijos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos, lo que generará la utilidad fiscal ajustada. En ese sentido, la utilidad fiscal ajustada es un concepto que elimina el efecto de los intereses devengados en el cálculo de la utilidad fiscal, ya que en la determinación de dicha utilidad se desconoce el límite de la deducción de intereses devengados a cargo. Por ello, la utilidad fiscal ajustada será el importe sobre el cual se aplicará el factor del 30% como límite de deducción para los intereses netos del ejercicio de acuerdo con el artículo 28, fracción 32, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, no existe incertidumbre respecto de dicho concepto de utilidad fiscal ajustada, ni se viola el principio de legalidad tributaria al no preverse en la norma una mayor explicación sobre su cálculo, toda vez que, de una correcta interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puede advertirse cómo se obtiene tal utilidad fiscal ajustada para los efectos que en la misma legislación se prevén en la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2.019 y vigente a partir de 2020. Primera Sala.